Luego de tener una calma en cuanto al homicidio en la ciudad, el pasado viernes en horas de la noche la tranquilidad de los moradores del sector del Panamericano se vio interrumpida después de escuchar varios sonidos de disparos por arma de fuego. Minutos después se pudo evidenciar una persona que presentaba graves heridas. Rápidamente las autoridades policiales llegaron hasta el sector y trasladaron a la víctima, que aún tenía signos vitales. Entonces, pierde la vida el joven Stevenson Arco Riascos, de 17 años de edad, producto de una herida por arma de fuego a la altura de su cabeza. Esta persona, al parecer, sufre la lesión y su posterior muerte a causa de, aparentemente y de acuerdo a la hipótesis, un intento de hurto que él y otra persona intentaron acometer contra un ciudadano indeterminado. Al parecer, este ciudadano se defiende y es quien termina cometiendo el hecho de homicidio. Estamos, por supuesto, por establecer si esta hipótesis es correcta, es adecuada, se deben permitir las investigaciones para poder llegar al fondo del homicidio. Se ha podido recolectar a través de fuentes humanas y a través de entrevistas que la persona que pierde la vida sería conocido con el alias de Loco o Steven. Al parecer, este joven sería parte del GDO Chotas. Sin embargo, las circunstancias en las que se da su muerte no tendrían que ver, aparentemente, con una confrontación entre bandas, sino directamente con el intento aparente de hurto que él y un ciudadano indeterminado que lo estaba acompañando intentan acometer de hurto de motocicleta. Este caso está bajo investigación con el fin de determinar lo que realmente pudo haber pasado en ese sector, el cual falleció un menor de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!